Hoy voy a platicar sobre alimentos que disminuyen la inflamación. Este episodio también está disponible en inglés. Antes de empezar con comidas o ingredientes que disminuyen la inflamación, quiero que sepan qué son los alimentos que están más disponibles y que comemos que aumentan la inflamación del cuerpo. Número uno, son comidas procesadas, específicamente comidas ultraprocesadas o mínimamente procesadas, pero se añaden muchos ingredientes. Y les voy a explicar qué quiere decir eso en un poquito. El segundo son los aceites que usamos. Y para que entiendan un poco, en la naturaleza hay dos tipos de grasas. Uno se llama omega-6, el otro es el omega-3. Y en la naturaleza, está balanceado como uno a uno. Pero lo que ha pasado con todo el procesado que hacemos de las comidas es que se ha convertido a tener 20 a 30 veces la cantidad de omega-6 comparado con omega-3 en los alimentos que consumimos. Entonces, cualquier cosa que podemos hacer para reequilibrar y tener eso de uno a uno, o por lo menos más cerca a eso, y eso puede ser con aumentar comidas que tienen omega-3 y disminuir comidas que tienen omega-6. Eso nos ayuda. Entonces, para empezar, la mejor manera de aumentar comidas e ingredientes que disminuyen la inflamación es hacer estos cuatro cambios. El primero es comer, tener comidas y platos que son con ingredientes que son lo más cerca a cómo lo hizo la naturaleza. Eso quiere decir que no estén procesadas para nada, como comer una manzana o cualquier verdura y fruta, o comer comida que está simplemente procesada. Por ejemplo, si yo agarro esa manzana y ahora uso o hago o compro un puré de manzana, eso es algo que está mínimamente procesado. Y muchas veces podemos encontrar puré de manzana que tiene uno o dos ingredientes, más o menos la manzana, tal vez le añadieron canela, eso está perfecto. Y cuando cocinamos en nuestra casa, tenemos acceso a ingredientes y sabemos normalmente cómo se ven esos ingredientes en la naturaleza. Entonces, de nuevo, cocinando ayuda y acordarnos de los largo plazo de comer frutas y verduras de diferentes colores, de diferentes partes de la planta, también granos enteros y proteína bien pensada. El segundo es tener mucho ojo con los aceites y las grasas. Para cocinar, pensar en los aceites que son, de nuevo, que están más balanceados. Y los dos que tienen como los mejores niveles de omega 3 comparado con omega 6, son aceite de aguacate, aceite de oliva. El aceite de aguacate aguanta temperaturas más altas. Entonces, si estamos haciendo palomitas en la casa, eso es una razón por usar eso. Se puede usar para todo, para aderezos, para rocizar. Tiene un precio más alto, entonces lo que recomiendo es tener un aceite de oliva que se usa para rocizar, para cocinar en la sartén, de día a día. De nuevo, cada vez que hacemos y usamos esos aceites para cocinar, para hacer nuestro propio aderezo, tenemos más... Podemos decidir, de nuevo, qué está entrando a nuestro cuerpo. Y tener mucho ojo también con cosas que compramos. Cómo el aderezo. Eso tiene, de nuevo, los aceites que se usan, muchas veces son aceites que están más procesados y causa que el omega 6 sea más alto. También muchas veces tiene azúcar añadida. Otro es si compramos palomitas, por ejemplo, las bolsas que se ponen en el microondas. Los aceites que se usan así, ahí no son muy buenos para nuestro cuerpo. Entonces, recomendar hacer palomitas en la casa, en el aire, como en el microondas, o en el sartén y también, de nuevo, se puede hacer con cuidado y añadir el aceite que queremos. El tercero es también pensar en palomitas, ya dije, y luego pastelitos o pan dulce. Y con ese hay tres partes que son... que nos da más inflamación. Uno es el aceite que se usa o las grasas que se usan para hacer el pastelito o pan dulce. El segundo es el azúcar y el tercero es lo que se usa para hacer los panes. El tercer punto es tener ojo en dónde viene nuestra azúcar añadida. Hay cosas obvias, como si estamos teniendo helado o un pastel, pero a veces está más como escondido. Por ejemplo, cosas como yogur. Si tenemos yogur natural, eso no tiene nada de azúcar añadida. Pero si yo estoy consumiendo un yogur saboreado, como de fresa o de vanilla, puede tener 10 a 15 gramos por taza de azúcar añadida. Entonces, es mejor escoger el yogur sin sabor. Y si queremos un poco de azucarado, le podemos poner fresas o un poco de cualquier fruta para darle más azucarado. También le podemos poner un poco de miel o miel de maple. Pero de nuevo, nosotros estamos decidiendo cuánto. El segundo es cosas como dije, el aderezo comprado, como dijimos, con los aceites también tiene azúcar añadida. Los jugos y la soda. Y último, son las cremas de cacahuate. Muchas veces tienen mucho azúcar añadida. Y como dije antes, también los pasteles y los panes. El cuarto y el último es las especies y las hierbas. Son comidas que disminuyen inflamación. Y lo buenísimo de esto es que usarlas para nuestras cocinas, como si estamos usando jengibre o cúrcuma o ajo o menta o perejil o canela, cuando estamos cocinando, esos en sí disminuyen la inflamación. Y también, si estamos usando eso para saborear, muchas veces necesitamos mucha menos sal. Entonces, la sal aumenta la inflamación. Si estamos usando hierbas y especies, estamos disminuyendo la sal. Entonces, dos maneras de quitar o disminuir inflamación. Entonces, en sumario, cuatro maneras de disminuir inflamación. Son número una, comer comidas lo más cerca a la naturaleza posible. Número dos, mucho ojo con los aceites y las grasas. Número tres, ojo con dónde estamos comiendo azúcar añadida. Y el cuarto y el último es usar más hierbas y especies para que usemos menos sal y también tengamos las propiedades antiinflamativas de las hierbas y las especies. Hasta la próxima. Salud y bon apetit.